Pregunto, ¿por qué al Mayimbe no me le quieren dar la visa? ¿Cuál es el problema? Ese tipo está bien Él nada más viene a cantar ¡Qué baila! Ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien, sí está bien Y ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien, sí está bien Pregunto, ¿por qué en los países de uno se la ponen tan difícil? Sí, un macuteo, una registradera, ¿qué es la aduana? Nada más porque llevo cuatro cajas y dos maletas ¡Qué baila! Ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien, sí está bien Y ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien, sí está bien Ay, compadre, ¿por qué tanta tiranía entre grupos? Pégate de aquí que te voy a machucar Que la roca parte el coco Y la candela quema la caña Señores, lo que queremos es bailar ¡Qué baila! Y ese tipo sí está bien, sí está bien Pregunto, ¿por qué cada vez que voy a una discoteca Y saco a bailar la que está más buena Siempre me dice que no Y entonces viene una gordita y me dice Yo bailo contigo ¡Qué baila! Y ese tipo Y yo que estoy en la línea Tú sabes que no Ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien, sí está bien Y ese tipo sí está bien, sí está bien Explícame una cosa ¿Cuál es el motivo de que mi mujer duerma con un cuchillo debajo de la almohada? Y entonces me diga Papi chulo, acuéstate aquí y no te ponga la pijama Y es fácil ¡Qué baila! Y ese tipo sí está bien, sí está bien Pregunto, ¿quién inventa los títulos de las novelas? Marielena y Guadalupe se encontraron más allá del puente Cerca del Peñón del Amaranto Con dos mujeres en un camino ¡Qué baila! Y ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien, sí está bien Y ese tipo sí está bien, sí está bien Ese tipo sí está bien Y ese tipo sí está bien, sí está bien Go, go, go ¡Gracias!